Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Chicos, tenemos cositas que comentar, pero no muchas porque esta semana en cuanto a contenido de Dragon Ball Legends está súper escaso, o sea Eh, chavales, llevamos 13 días de Enero y es que en 13 días de Enero el único contenido que tenemos ahora mismo de Dragon Ball Legends es nada más y nada menos que solo Zenkais No tenemos otra cosa, es que solo tenemos Zenkais ahora mismo, chavales, yo no sé cuál es el rumbo que están tomando este año Quizás esto es un pequeño descanso para lo que va a venirse porque, ¿vale? Esta semana vamos a tener el último login de año nuevo, ¿vale? Esta semana es el último login de año nuevo, así que la semana que viene tendremos que empezar un login nuevo, tocho, nuevo, ¿vale? Un login nuevo, tocho, semana que viene a partir del miércoles, ¿no? Entonces esta semana por lo que parece será la última de descanso, entre comillas, ¿vale? Seguramente la semana que viene ya vendrá todo en plan a lo tryhard, ¿vale? Así que, bueno, vamos a comentar lo que tenemos porque hay muy poco que comentar y lo poco que hay pues hay que comentarlo, ¿no? Así que, bueno, tenemos el último login como hemos nombrado, lo siguiente, pues, bueno, nos queda una semana de PvP, ¿vale? Si no lo habéis hecho o no estáis asegurados, intentad asegurarlo Yo ahora mismo, chavales, estoy en el top 7072, queda una semana entera Una semana entera y estoy en el top 7, casi, con 7072 RP estoy en 6400, casi, bueno, 6500, va Normalmente con 7500 tú aseguras el PvP, pero estando, faltando una semana y estando casi con lo que hay que conseguir Y no estoy asegurado, entre comillas, porque normalmente con estos puntos a falta de una semana estarías literalmente puesto 4000 o 3000 Por lo que veo, esta semana mi recomendación será que lleguéis a los 8000 RPs, ¿vale? 8000 RPs para asegurar la season vais a necesitarlos, ¿vale? Si no, pues, un poquito a F, ¿no? Así que os recomiendo que pilléis los 8000 RPs, ¿vale? Para, bueno, pues para estar seguros, ¿no? Luego, vamos a comentar lo tocho de hoy, ¿vale? Lo sin duda lo que es lo main, 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 main de hoy, ¿vale? Que es el Zenkai del Piccolo LF, ¿vale? Personaje que, bueno, he visto Showcase Sinceramente me parece una maldita locura el personaje De verdad, el personaje me parece una maldita locura Yo no lo tengo, ¿vale? Pero bueno, igual te lo puedo chequearlo Pero el personaje de Chavales me parece una maldita locura O sea, mirar sus stats sin transformar Tiene una defensa abismal O sea, chavales, tiene una defensa de 184.000 O sea, es que es una locura Un blast y un strike que es bastante alto ya O sea, el personaje está bastante, bastante, bastante bien ¿Vale? Recordemos que su blast puede darte un Un blast que te pueda ser una carta Eso está muy bien, ¿no? Lo de sellar cartas La verdad es que está bastante, bastante bien Strike no hace nada Y el blast tiene una habilidad que da 50% más de daño ¿Vale? Si tú le das un blast Pues recibes un 50% más de daño en ese blast Contra la gente que tenga blast armor ¿Vale? Así que tipo Vegito Blue Broly Que tienen blast armor Cuando nosotros lanzaremos el blast El Piccolo de por sí va a pegar un 50% más con ese blast Porque es la habilidad que tiene Así que eso está muy, 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 muy bien Explosive Demon Wave ¿Vale? Tiene un gran daño Recupera 20 de ki Después de lanzar la... El especial move O sea, en vez de 49 Te va a costar 29 ¿Vale? Porque recuperas 20 de ki No hay más O sea, si recuperas 20 de ki Es como si te quieres hacer 20 de ki, ¿no? O sea, 29, ¿no? Y cancela los upgrades Que tenga el enemigo por el especial move O sea, LOL Esto sin transformar el personaje, ¿eh? Está muy, 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 muy bien Recupera la vía durante 60 accounts ¿Vale? La carta verde del Piccolo Y aparte nos da un 15% de blast Infligido de daño de blast Durante 60 accounts God damn it No está mal, ¿eh? Bueno Lo que hace la mini ability Que también está muy heavy, ¿vale? Nos recupera el vanish 100% Tipo Goku Blue Goku Blue Cuando lanzáis la main Que no tenéis vanish Lo recupera completamente Este Piccolo hace lo mismo Cuando se transforma Y luego Bueno A los enemigos Les quita un contador ¿Vale? De Nos quita un contador De sustitución, ¿vale? La La transformación Sí que está muy bien La ck ability Pues será para Regeneration Y tag yield ¿Vale? Cuando la batalla empieza El personaje Da un 20% De daño A nosotros Y a los aliados ¿Vale? Un 60% más De daño Que pilla Que no se puede cancelar Y un 50% De recuperación De ki que tampoco Se puede cancelar Eso cuando empieza La batalla O sea El personaje Empieza bastante Bastante fuerte Recupera Un 20% Del daño Recibido ¿Vale? O sea En cuanto a vida Y luego Reduce El daño Recibido En un 50% Si entramos Por cover ¿Vale? Y da un 20% De daño Después de Eso ¿No? Y luego Cuando el personaje Está en Stambi ¿Vale? Recupera la vida A ti Y a los aliados Durante 10 counts Joder Esto para Regeneración Es un maldito Asco Y luego También A los enemigos Les baja un 10% La defensa Luego Pues también Tenemos Que el personaje Cada vez que Entrará En batalla ¿Vale? Pillará un 20% De daño De strike ¿Vale? Reducirá El kill El enemigo En 10 No lo dejará 10 Sino quitará 10 de kill Al enemigo No hay más Y luego Le subirá 5 de costes De cartas De strike Y blast Durante 10 counts ¿Vale? Vamos a la transformación El blast Seguirá siendo Lo mismo Y luego Tenemos El special move ¿No? El special move ¿Qué hace? Bajar un 100% La defensa del enemigo ¿Vale? Es mata zombies Es una maldita locura Es mata zombies ¿Vale? Durante 3 counts Cuando lanzaremos El special move Tendremos La habilidad De matar zombies Y luego Tiene 100% De change De dejar Heavy bleed ¿Vale? Heavy sangrado Así que dejaremos Al enemigo Con Un poquito F La verdad Y aparte que tiene Blast armor También su Su special move O sea Joder Luego también La carta verde Nos dará un special move Hasta dos veces Que lanzaremos La carta verde Nos dará dos special move ¿Vale? No una carta Nos dará dos special move No, sino que cada carta Nos dará un special move Pero hasta dos veces Se puede repetir esto ¿Vale? Y nos dará un 80% De daño Para el próximo special move Que vayamos a lanzar Así que carta verde Y special move Equivale a destrucción Con este picolo ¿Vale? Y luego tenemos Un 20% más De blast De daño Infligido Durante 15 counts Main ability ¿Vale? Nos dará Una cartita verde Nos recuperará 60 de aquí 60 de aquí Es mucho 60 de aquí LOL Y destruir todas las cartas Del enemigo Buah Muy táctica Esa 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 Segunda main Es muy táctica Porque yo que os empezáis Con Vito Y lanzáis un strike Lanzáis main ability Tiráis carta verde Pegáis una de blast Y un special move Por ejemplo Heavy, heavy, ¿eh? Muy heavy Bueno 20% de strike Después de transformarse Que esto no se puede cancelar Así que por transformarnos Voy a dar un 20% de strike ¿Vale? Y luego pues dependiendo De los counts Que vayan pasando la batalla Durante 10 A los primeros 10 counts Perderemos un 20 de coste En las cartas Especial move Dios Que no se puede cancelar Después a los 20 counts Piaremos un nivel De recuperación de cartas Que tampoco se puede cancelar Dios Este picolo Dios Está heavy, ¿eh? Está muy heavy Y luego a los 30 counts Piaremos un menos 10 De cortes De costes De cartas De strike Y blast Chavales Dios Me da miedo Luego Lo mismo, ¿no? Cuando Cuando nos pegará El enemigo Recuperaremos un 20% Del daño recibido Y Cuando estemos Por debajo Del 50 De vida ¿Vale? Pegaremos un 20% Más de daño Que nos se puede cancelar Y pillaremos un 20% Más de defensa Aparte de que Pillaremos un 30% Más de defensa Cuando entremos por cover Y luego un 20% De ataque Que pillaremos luego ¿Vale? Dios Con el personaje Estará en En Stambi Hará lo mismo que antes ¿Vale? Lo mismo que la primera Que sin transformar Y luego cada vez que entre En batalla También pasará lo mismo ¿Vale? Esas dos cosas No cambiarán Así que Dios El Piccolo Chavales Está un poquitín Un poquitín Roto ¿Vale? ¿Qué pasa con el tema Piccolo? Me he mirado su Showcase Me he mirado el Showcase del Gones Me he mirado el Showcase del Rayudel Y la verdad es que Incluso Gohan Tiene problemas Para acabar con él Yo pensaba que Gohan Iba a ser Si tienes a Gohan Estabas tranquilo Porque el personaje Me te va a dar muchos problemas No, no, no Gohan Si no se queda solo Y en plan Super buff Solo Después de haber lanzado Cuatro cartas de Blast Y etc El Gohan No lo tiene tan y tan fácil Para acabar con este personaje Uff Y el y el green Demon King Piccolo Piccolo LF Y el Bu Fat Green Sin duda Es el anti-blue-blue-pour Del juego No va a ser fácil Acabar con este Piccolo Yo creo que este Piccolo Lo ha chetado demasiado Este Piccolo Ahora mismo chavales No lo sé Tengo que jugar un poquito Con él No sé Tengo que enfrentarme un poquito A él Ir viendo como pasan los días Pero este Piccolo Yo creo que entra En el top 5 Yo creo que se puede entrar Perfectamente en Tier Z Plus O en Tier God Vale Como Top 5 personajes Del juego ahora mismo Este Piccolo Es una maldita locura Tranquilos Si decís Alex Eso no me parece tan bueno Tranquilos El Piccolo va a estar en el juego Poca gente lo tendrá Pero los que lo tendrán Vosotros os enfrentaréis a ellos Y veréis de lo que es capaz Este bicharraco Vale Bueno El personaje Vale Lo podemos conseguir Pues mediante su banner Pero antes de ir a su banner Vale Recordar de que nos han metido El Ultra Space Time Rush Nuevo Vale Nos lo han reiniciado Y aparte de reiniciárnoslo Podemos comprarle El Zenkai 7 De forma free to play Aquí O sea Hostia Las medallas estas del Rush En verdad Se acaban rápido Chavales Porque yo me acuerdo Que antes de que empecé Haciendo con el tema Zenkai Tenía como un millón y medio Y ahora con tantos Zenkai Tanta hostia Que he subido free to play Y etc Y los Zenkais estos Que habían que comprar Y tal Me perdió Como un millón doscientos ¿Sabes? O sea Es que se pone complicado Mira Ya que estoy aquí Voy a aprovechar Para enseñaros de Kamai Yo también un nuevo Awakening ¿Vale? Para regen ¿Vale? Así que obviamente Este es para el Piccolo Sin duda Este Awakening Y pues el Awakening Está muy 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 heavy Porque Da Podéis Da un Podéis dar hasta un 13% De Strike Attack De Blast Attack Podéis daros hasta un 20% De Strike Defense Y luego podéis elegir Entre si queréis Strike Attack O si queréis Blast Attack Preferiblemente es mejor Blast Attack Porque el Piccolo pega Bastante más de Blast Que el Strike Así que podéis disfrutar Más del Blast Así que tenéis Un Awakening nuevo Para el Piccolo Así que Gozarlo ¿Vale? Gozarlo Gozarlo Porque está bastante bien Luego Bueno Vamos a ir a ver En el banner de Piccolo Porque el banner de Piccolo Me parece una maldita Locura Porque es el gran tipo De la historia Tirar este banner La verdad Mirad los personajes Que hay de Featured Si está bollante el Piccolo Si no estaría Me pego un tiro Luego está el Goku Descalzo También tenemos al Cell Tenemos al Baby Tenemos al Janem Tenemos al Baby Tenemos al Kid Buu Y tenemos al Demon King Piccolo O sea El banner es una basura Todo el banner Excepto porque está Piccolo LF ¿Vale? Lo bueno de este banner Es que si llegáis A la última step ¿Vale? Pues tenéis un 5% De posibilidades De conseguir al Piccolo O sea Es bastante alto ¿Vale? Pero Es un Sparking garantizado ¿Vale? Solo costará 100 Y es un Sparking garantizado Así que no sé qué deciros Voy a tirar solamente La de 300 Chavales Por el respeto Vamos a tirar la de 300 Solo por el respeto Por ver que cae Porque al menos Por la de 300 Pues mira Si cae un Sparking Pues es un Sparking Si cae Piccolo Pues cae Piccolo Pero obviamente No va a caer nada Porque la invasión Ya es mala de cojones ¿No? Así que Eh Tenemos la de respeto ¿Vale? Son 300 cristales Por 5 personajes O por 3 personajes Así que Bueno Si no os interesa El Piccolo O no lo tenéis Pues no os recomendaría Que tiraseis La verdad Mirad chavales Voy a esquipar y todo Tauser Bueno pues nada ¿Veis? Pero al menos Mira me llevo 3 tickets rojos Que los tickets rojos Si que rentan ¿Vale? Bueno El banner de Piccolo Eh A ver Renta porque A la última step Tienes un 5% de posibilidades De conseguir a Piccolo Pero Es doloroso Estamparse en este banner ¿Vale? Es bastante Bastante doloroso Estamparse en este banner Luego pues también Chavales Mira ya que estamos Antes de ir ahí Queda un día Del Del banner Del ultra instinto Mañana se irá El banner del ultra instinto O sea Si no habéis sacado El ultra instinto Pues mirad A ver si lo sacáis ¿Vale? Nada Chavales Piccolo XD Vamos allí Piccolo Me han sacado a Piccolo Vale Eh Vamos a ir ahora Con el Tema de De Piccolo ¿Vale? Podéis comprarlo Si queréis Su Zenkai Si no lo queréis esperar Pues hasta de aquí Un mes y medio Hasta sacarnoslo Free to play Con el tema Del ultra space Time rise Lo podéis comprar ya ¿Vale? Así que Podéis sacároslo Y luego pues también Recordaros que Que queda una semanita Para haceros el Zenkai Menos al 1 Tanto del Del Android 16 Como el Del Cel ¿No? O sea Yo esquipeo Y mira 70 100 Venga Let's go Va Estamos cerquita ya Del Zenkai 1 Y luego pues El Cel también ¿No? Vamos a poner El Zenkai 1 En el Cel ¿Vale? Vale 100 100 Vale 100 Al menos Pues ir sacando 100 ¿No? Hasta que Al menos Pidemos el Zenkai 1 De cualquiera Al menos Pues mira Esto es una buena Forma de conseguir Cosas Mira ya que estamos También tiraremos Este ticket Y hemos hecho Unos sumoncillos Así rápido En un momento ¿Vale? Así que Bueno pues eso ¿No chavales? Ahora vamos a acabar De chequear Lo que me falta Por deciros Y bueno Pues Chavales tío Esa jodín Es verdad Pero que pasa tío Dame un extreme Aunque sea Un extreme Un extreme ¿No? O sea Es muy feo esto Así que bueno Básicamente El piccolo Pues ya Ya está todo comentado ¿Vale? Tenemos también Nuevas aventuras ¿Vale? Por si acaso os interesa Bueno os interesa Si os doy Porque las aventuras Son importantes Así que Si tenéis aventuras Pues ya sabéis ¿No? Y lo hacéis rapidito Que esto se hace En un momentito Las aventuras Y las Y las pilláis Que bueno Que luego pues Son 200 cristalitos Aquí bien Bien frescos Que entran ¿No? Y luego pues Van los tickets De Broly y de Gogeta Que bueno Siempre puede caer algo ¿No? A mí me ha salido Un bellito blue aquí Así que a ti ¿Por qué no te puede salir algo? Luego también tenemos Cooperativo nuevo Chavales He estado probando Personajes en el cooperativo Me he pasado todos los shales ya Porque así me los quito Ya el primer día Y sin duda El mejor que he probado Perdón Está el Está el Gohan este Pero porque estaba haciendo El challenge último de abajo ¿Vale? Así que Pues por eso Se me ha quedado El de este Pero el mejor personaje Que he probado sin duda Es el Uy perdón El mejor personaje Que he probado sin duda Es este Es este Vegetta ¿Vale? En el caso de que no tengáis A Eh Broly LF Probad al Vegetta ¿Vale? El Vegetta la verdad Es que entra bastante Bastante bien ¿Vale? Porque también Tenéis la opción De sagas De movies Por el que sin duda Es el El ¿Cómo se llama? Broly ¿Vale? También tenéis la opción De Broly Y si no Pues si queréis mirar Regeneración De color azul ¿Vale? Pues esto Pues aquí Me he visto mucha gente Que me ha llevado a Slug ¿Qué queréis que os diga? Slug precisamente No es un personaje Con el cual yo aceptaría Así que Esto es lo único Que hay chavales Es que O es Slug O nada Porque este Si no me equivoco Es de la saga de Boo Así que no Vale No recomendaría Que llevase a Slug ¿Vale? O sea Yo recomiendo Que si vais a llevar A alguien O que llevéis Por ejemplo O al Que llevéis Por ejemplo O al ¿Cómo está? Al Al Vegetta Que os acabo de decir O que llevéis Al Vegetta También transformable Y si no Pues también podéis Llevar al A este Broly ¿Vale? Porque este Broly También coge el tag De powerful Lo ponen Ah no Ah no Ostras pues no Pues mira No lo había probado No lo había probado Daba por el hecho De que tiene El tag Powerful Lo ponen Pues entonces no chavales Pues entonces simplemente pues Estos dos son los que os recomendaré Aparte de Broly Y por lo demás Bueno Este pues también tiene El tag Powerful Lo ponen Y sabe Afro de Boobies ¿No? Y este A ver Por haber Hay bastantes personajes Pero no Yo diría que los dos mejores Que hay chavales Sin duda son Son esos dos ¿Vale? Son esos dos Que en el caso Que no tengáis a Broly Así que Los dos Vegetta Y ya está ¿Vale? Seguramente Algunos de los dos Vegetta Las tendréis Porque han salido En bastantes banners Así que Los podéis Disfrutar ¿Vale? Luego Aparte de eso Lo último que nos queda Por comentar Ya chavales Es el pase de batalla Hoy se renueva ¿Vale? Para los que no lo Hayáis renovado Lo renuevan A mí se renuevan En cuatro horas Así que Si se renueva El pase de batalla Pues lo hacéis Y ya está ¿No? Es lo poco de faena Que hay esta semana Aunque el vídeo Se me ha hecho un poquito largo Explicando el Zenkai de Piccolo Pues me parece Que esto es lo poco que hay ¿No? Así que chicos Ya sabéis Dejad un buen like Si os gusta mi vídeo Y los que tengáis a Piccolo Pues disfrutadlo Porque es un maldito Mastodonte Yo al menos chavales Como tengo a Gohan Pues puedo al menos Countearle un poco ¿No? Tengo a Gohan aquí Preparado algunos equipetes Pues aún puedo Countearlo Countearlo un poco Creo que tendré que jugar Con Con Gohan Y Purpur Porque El Piccolo este Da bastante miedo Aunque claro El Purpur Igual no es buena idea Si me llevan al Demon King Piccolo Y también a este No sé cómo lo haré Así que Pues chicos No más que ir De verdad muchas gracias Por ver mi vídeo Espero que os haya gustado Y si queréis más vídeos De Dragon Ball Legends Simplemente tenéis que dejar Un buen like ¿Vale? Si no dejáis un buen like Sois malas personas Y pues Todo esto Contado Nos veremos próximamente por aquí ¿Vale? Chau chau Portaos bien Y os recuerdo que Bajo Tenéis mis redes sociales Donde está Twitch Y podéis venir a verme Todos los días Que hago directos por ahí Hasta luego